Muchas gracias a todos vosotras y a vosotros por estar aquí. Y enhorabuena por lo que estáis haciendo. Los cuatro proyectos que ha sido un aperitivo que hemos visto hace un momentito son muy buenos, los cuatro. Muy acertado además, creo, muy importante en eso que estamos hablando hoy. Esa vinculación con lo que está fuera, en concreto con las familias. Lo habéis dicho prácticamente los cuatro. Y yo no... ¿Lo veis bien? Sí. Yo no voy a... Voy a decir prácticamente lo mismo que ha dicho de Genís. Porque yo, en el fondo, casi todo lo que sé, lo sé de Genís, lo sé de Ferran que está aquí, lo sé también de leer a mi amigo Jordi que anda por ahí, lo sé de lo que hacéis vosotros en las escuelas. Y la idea fundamental es la que planteaba el principio Genís. ¿Qué hacemos después de 20 años todavía hablando de transformación digital o de educación digital? Sé que es importante y tenemos que hablar de ello, pero la propuesta creo que ya la tenéis todos, la solución ya la tenéis todas, la estáis haciendo. Esto del reto digital, del reto de la educación digital, no es otro reto que el reto de la educación. Resolver ese gran reto que tenemos delante cada día es resolver el reto de la educación. No es distinto solventar los problemas o los retos o la necesidad de cambio que vive en estos momentos, como siempre ha vivido la educación. No es distinto que resolver el tema de la educación digital. Y eso es un poco lo que quería plantearos con este título, que es dar un paso ya. Los proyectos lo han dado, porque no hablan, aunque lo podamos luego vehiculizar a través de quizá una asignatura a veces, quizá una manera de hacerlo, un tipo de desarrollo de competencias. No sé, lo podemos vehiculizar por ahí, pero lo que estamos hablando es cómo educamos a nuestros hijos para una sociedad que ya es digital y tecnológica. Y quería empezar con una cita de un escritor, no de un tecnólogo, una escritora más de humor, que ya más o menos a mediados del siglo XX vino a decir esto, que creo que nos sitúa muy bien en el reto que tenemos delante. Este es el reto de la educación digital, es el reto de la educación, el reto que todos los días tenéis vosotros cuando entráis en las aulas, cuando entráis en vuestros centros escolares. Los sabios, la concepción del sabio está llamada a extinguirse. Y lo que necesitamos son personas capaces de aprender, capaces de enfrentarse o de prepararse para un futuro incierto, como todos sabemos. Necesitamos personas o una educación que nos prepare, como dice mi amigo Cristóbal Cobo, a prueba de futuro. Todas las tecnologías, que es un poco lo que decía Genís, y además, claro, él se dedica a esto porque es arqueólogo. Y un arqueólogo al final de lo que se ocupa es de las tecnologías, de las tecnologías que nos hicieron humanos hace, no sé si son 30.000 años en tu caso, o son 8.000, pero toda tecnología crea un nuevo mundo alrededor nuestro. Las tecnologías que tenemos ahora mismo, las tecnologías digitales, no son solo herramientas. Si las miramos como dispositivos, como herramientas, como softwares, como cosas concretas, estaremos perdiendo lo importante de esas tecnologías, que es su capacidad, y en este momento ya su gran impacto, porque nos están cambiando, nos están cambiando nuestra manera de vivir. Son fuerzas, como decía Luciano Floridi, quizá una de las personas que mejor está pensando desde la filosofía, el impacto de lo tecnológico, de lo digital en nuestras vidas. Son fuerzas ambientales, antropológicas, sociales, que nos están cambiando nuestra manera de relacionarnos con el mundo, nuestra manera de relacionarnos con los demás, nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Nos están cambiando. Las tecnologías cambian la sociedad. Pero lo bueno también es que la sociedad cambia las tecnologías. Las dos cosas de la ecuación, las dos partes de la ecuación son importantes. Están, desde luego, creando y modelando a nuestro alrededor una realidad intelectual en el sentido que nos cambian como personas, pero también física, porque nos cambian las maneras que tenemos de interaccionar, de relacionarnos, de comunicarnos. Una manera de comprendernos a nosotros mismos, de vernos a nosotros mismos, de ver a los demás, una manera de relacionarnos con los demás totalmente distinta. Y esto todos lo entendemos porque todos lo estamos experimentando, todos lo hemos experimentado de una manera muy profunda y muy fuerte en los últimos 10 o 15 años. Decía, quizá nuestro mejor sociólogo de la sociedad en red, de la sociedad actual, que es Castells, que, de una manera muy clara, hemos cambiado para siempre la manera que tenemos de relacionarnos, de consumir información, de trabajar, de amar, de protestar. Y yo diría, y es importante y nos afecta a nosotros, de aprender y, por tanto, de enseñar. Hemos cambiado profundamente todo esto que tiene que ver con nosotros. Y hemos pasado de un régimen que podríamos llamar en el ámbito de la comunicación y de la información, del conocimiento, un régimen de escasez sobre el que se construyó la escuela. La escuela se construyó sobre un régimen en el que había escasez de información y conocimiento y era el gran proxy, la gran vía para acceder a esa información y conocimiento a un régimen de abundancia. Y la escuela ahora nos tenemos que reconfigurar de alguna manera, tenemos que cambiar. El cambio que nos está demandando la propia sociedad en la que estamos viviendo es que nos adecuemos a ese nuevo contexto de abundancia, de abundancia de información, de abundancia de conocimiento, que no es nada fácil. Y eso nos cambia completamente lo que hacemos, lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho. La propia caja de herramientas que todos tenemos, la capacidad que tenemos de una manera conceptual, intelectual, de entender y de atender a los desafíos que estas tecnologías nos están planteando, nos conduce a... Es escasa, es pequeña. Nos faltan maneras mejores de pensar, ya no digo como educadores, pero sí que también, pero sí como ciudadanos, como sociedad, nos están faltando maneras de pensar de una manera mejor lo que nos está pasando. Y eso nos lleva a posturas muchas veces muy polarizadas, muy extremistas. Y tenemos en un lado ludistas tecnológicos alrededor nuestro constantemente, alertándonos de los peligros de la tecnología, también en educación. Y al otro lado tenemos evangelistas tecnológicos y probablemente, evidentemente, tendremos que buscar un punto intermedio. En todo caso, es importante, y es un poco lo que planteaba también Janice, que nos demos cuenta que necesitamos pensar, necesitamos repensar profundamente como sociedad y desde luego, como una parte importantísima de esa sociedad, que son las escuelas, como son los docentes, como sois todos vosotros, que estamos construyendo en este momento, el cambio no es un cambio cualquiera, es un cambio de época, que también decía Castells, que estamos construyendo de una manera totalmente distinta el entorno en el que estamos viviendo. Y ese entorno nos afecta, como estábamos diciendo, no solo a lo físico, no solo a las maneras de relacionarnos, sino también profundamente a las maneras que tenemos de pensar en nosotros. Y, por tanto, la primera idea, que es la que lanzaba Janice, la que yo creo que nos trae a todos aquí, la que nos inquieta y nos hace movernos, es que necesitamos mejores maneras de entender lo que nos está pasando. Necesitamos pensar, y eso es importante, porque es importante que la educación, que la escuela, que los docentes, también tengan un papel de liderazgo y de rol, que piensen, que sean actores en este debate, que nos ayude a pensar lo que nos está pensando, que nos ayude a desarrollar herramientas conceptuales para entender este mundo en el que nos estamos viviendo. Uno de esos ámbitos importantes, como señalaba Janice, en el que tenemos que repensar, una de esas industrias que deberíamos, en sentido amplio de la palabra y bueno de la palabra, es la educación. Necesitamos repensar y desarrollar nuevas formas de educación, sobre todo la escolar, pero no solo. Nuevas formas de educación que sean capaces de responder a los desafíos que ya estamos todos viviendo. Y es importante en este punto no dejarnos llevar a veces por esa amnesia que tan habitual es en nuestro mundo. En el mundo de la educación es un mundo muy dado a olvidar, a olvidar su pasado, a no fijarse en lo que se ha hecho ya, en los intentos que ha habido. Y esto es realmente importante, porque la educación, y desde luego la educación escolar, no la podemos entender sin tecnología. La historia de la educación está llena de tecnología. No ha habido la propia escuela, tal y como la entendemos, está llena de tecnología. Nuestra organización escolar, cómo nos organizamos ahora mismo, cómo son nuestras escuelas, desde el punto de vista espacial, cómo son las aulas, los pasillos, cómo es nuestro currículum, cómo tenemos distribuido, si estamos en un instituto, los departamentos, cómo es la disposición de los alumnos por años, por cursos, por todo eso responde a una tecnología, responde a la gran tecnología de la educación, que ahora estamos superando, pero es la gran tecnología que durante siglos ha sido la que ha marcado la estructura que nosotros tenemos ahora mismo en la educación, que es el libro de texto. La educación siempre, siempre ha respondido a la tecnología importante de su tiempo. Y ahora nos toca repensar, repensar todo el proceso, repensar nuestra organización también, cómo trabajamos para responder a este nuevo contexto, que es un contexto distinto, en el que estamos metidos y en el que estamos poco a poco transformándolo. La tecnología, además, es decir, la educación no la podemos separar de la tecnología, pero la historia del cambio educativo, que también es larga, que es larga, durante muchos años hemos querido y a veces hemos podido cambiar lo que teníamos porque no estábamos satisfechos, porque no respondía bien a la sociedad del momento. Bueno, pero en esa necesidad de cambio educativo, la tecnología también ha jugado siempre un papel importante. Y los que tengáis un poco más de años, los que hayáis leído un poquito del tema de la educación y tecnología, sabréis perfectamente cómo, desde hace al menos 100 años, hemos ido recurriendo constantemente, como si fuera una palanca, una plata de bala, una ayuda que pensábamos que nos iba a servir para el cambio, que era un cambio educativo, a tecnologías de la información que han ido surgiendo. Y empezamos por el cine y podríamos acabar con la tablet ahora. La tecnología siempre ha sido vista como una palanca en ese cambio que todos hemos vivido y necesitado. Y los gobiernos han reaccionado a eso con inversiones. Hemos hecho muchas inversiones, grandes inversiones, grandes proyectos de incorporación de tecnología en los últimos 10 años, en los últimos 20 años, que no han errado el resultado que esperábamos. Es decir, de alguna manera podemos decir que esa idea de que la tecnología nos podía ayudar a provocar el cambio educativo que todos esperábamos, no se ha producido. De alguna manera podemos decir que la tecnología, lejos de cambiar la educación, ha reforzado, en muchos casos, en la mayoría de los casos, viejas y enfoques tradicionales, viejas prácticas educativas, enfoques tradicionales de la enseñanza. No hemos sido capaces de la manera que lo hemos hecho hasta ahora y eso ha cambiado profundamente y las experiencias que veíamos hace un momento muestran cómo está cambiando la manera de hacerlo y por tanto sí que estamos cambiando las prácticas educativas. Pero hasta ahora podríamos decir que no ha sido así. Porque una cosa que es evidente y que todos sabéis es que la práctica educativa, lo que sucede al final en un aula, lo que sucede en un centro educativo, lo que sucede cuando un alumno o un profesor con sus alumnos no está marcado por una tecnología. La tecnología no cambia la práctica educativa. Necesitamos otro tipo de cosas para poder cambiar la práctica educativa. Y que además sabemos, y hay mucha investigación sobre el tema, que por cada estudio que podamos buscar en el que se ven efectos positivos hasta ahora de la incorporación de la tecnología en el aula, podremos encontrar igualmente un estudio que nos dice que no se encuentran efectos o que los efectos son mínimos o que los efectos incluso a veces son negativos. Es decir, que no tenemos claro la manera que hemos trabajado hasta ahora no parece la más correcta para incorporar de una manera normal como debería ser la tecnología en la práctica docente y para mejorar lo que al final buscamos con todo esto, que no olvidemos siempre es la mejora de los resultados de nuestros alumnos, la mejora de los aprendizajes de nuestros alumnos, la mejora de nuestros alumnos, no hay más. No tenemos resultados consistentes que nos digan esa es la manera. Podríamos resumir esta segunda parte diciendo la historia de la tecnología educativa, la historia de la relación entre tecnología educativa es una historia de una promesa incumplida, es una historia llena de futuros que nunca han terminado de ser presentes y eso es un poco lo que nos ha sucedido hasta ahora. Pero ser conscientes de esta historia que es importante porque tenemos que aprender mucho de ella, no nos debe dejar paralizados, no nos debe mover a arrinconarnos más en las prácticas más tradicionales, no nos debe llevar a posturas como la prohibición porque desconocemos, porque tenemos miedo. Esta historia que tenemos delante, conocer esa historia nos debe llevar a entender el potencial transformador que tiene la tecnología y no debemos renunciar y es una responsabilidad importantísima que tiene la escuela hoy, que tiene el sistema educativo de la educación obligatoria, es una obligación importantísima esa pretensión de educar con tecnología y en tecnología. Tenemos que educar para un mundo digital y esta es una responsabilidad que no podemos evitar, que no podemos mirar para otro lado. El reto que tenemos no es, no es en este momento y puede ser que en un día concreto mi problema en el claustro sea qué tecnología uso, si la uso o no la uso, qué hago con el móvil, qué política de uso hago en el móvil, pero el reto no es usar la tecnología sino repensar como estáis haciendo la educación y sobre todo la educación escolar porque la educación que no es escolar, la educación informal digamos que tiene otras dinámicas y va funcionando de otra manera, pero la educación escolar que responde a unas prácticas y a unas dinámicas necesita en estos momentos entender que su reto, que el reto es repensarse completamente para una sociedad que como decíamos al principio ya es una sociedad digital. Decíamos al principio que la tecnología no es solamente un conjunto de herramientas sino que nos modifica como personas, que modifica nuestros contextos y en el ámbito educativo todavía más. Y siempre que pensemos en la tecnología como si fuese simplemente una caja de herramientas estaremos equivocando el enfoque. La tecnología, las tecnologías digitales, las tecnologías de la información no son una caja de herramientas, son un entorno de aprendizaje, son el entorno en el que ya estamos viviendo todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y por tanto están modificando de una manera profundísima y aquí muchas personas que lo conocen bien que saben muchísimo más que yo están modificando profundamente lo que entendemos en primer lugar por la facilitación. Están modificando de una manera profunda la relación que cada uno de nosotros y nuestros alumnos tiene con aquello que llamábamos antes el contenido con el conocimiento. Están pidiéndonos de una manera clara nuevas maneras de enseñar y de aprender y están difuminando, borrando de golpe y ahí lo importante de incluir a las familias en este debate todos esos muros que habíamos planteado, todo lo que sucedía afuera con lo que sucedía adentro, la educación formal con la educación informal. Las tecnologías no son herramientas en el ámbito de la educación, son el contexto en el que estamos educando, en el que tenemos que educar y eso modifica profundísimamente todo el acto de enseñar y de aprender. Vivimos de alguna manera en una sociedad del aprendizaje, en una sociedad del aprendizaje pero en una época digital que nos está paradójicamente pidiendo que modifiquemos profundamente todo lo que entendemos por enseñar y por aprender. Entonces debería estar fuera de toda discusión entender que no son instrumentos, que no son herramientas, que el conjunto de todos los instrumentos no es un instrumento más grande, que es esencialmente el ecosistema en el que se produce el aprendizaje y que por tanto tenemos que incorporarlo en nuestro contexto. no se puede esquivar y no lo podemos esquivar y tiene que ser dominado por los dos grandes actores del proceso de enseñar y aprendizaje que son los profesores, las maestras y los alumnos. No podemos dejar de lado. De hecho, ha venido para quedarse, decía hace nada en un artículo una neurocientífica, no la podemos eliminar del contexto educativo. Está aquí, ha venido para quedarse y nos va a definir en los próximos años qué hacemos, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos y ese es el reto que tiene la escuela, un reto enorme y un reto grandísimo. Y es verdad que hace mucho tiempo que tenemos tecnología, como decía Genís, que han entrado en los centros educativos y lo han hecho en esas fases que él dibujaba también, primero en los procesos, quizá luego, quizá en los más avanzados en procesos de comunicación, en procesos de conversación, de redes, pero está cambiándonos constantemente y ahora nos plantea problemas con los datos, problemas de la privacidad, un montón de problemas, pero esas tecnologías que han entrado en la escuela lo han hecho en la mayoría de las ocasiones de una manera muy fragmentada, muy poco sistémica, muy aislada, muy de aula, muy de profesor individual, con una concepción en el fondo muy de herramienta, muy limitada, una concepción que no estaba modificando de una manera profunda el proceso de enseñanza y modificando de una manera profunda la relación que teníamos dentro de la escuela. Los profesores lo utilizáis, lo utilizan cada vez más, lo utilizamos todos cada vez más, los alumnos lo utilizan cada vez más, está de alguna manera, está ya en nuestros currículums, es una de las competencias clave que por cierto no está desplegada, salvo en alguna comunidad que empiezan a hacer un despliegue real de qué significa la competencia digital, es transversal, pero no está realmente desplegada, es decir, está ya en nuestros programas, está ya en nuestra práctica, pero sigue quedando fuera del núcleo central del proceso de enseñanza-aprendizaje y seguimos sin entender que no es un conjunto de herramientas sino que es realmente el ecosistema, el contexto, el entorno en el que estamos trabajando. A día de hoy, salvo excepciones, evidentemente, las tecnologías aún deben cambiar lo que estamos haciendo, aún deben cambiar las prácticas más tradicionales con comillas porque ya sabemos que no hay nada como una enseñanza tradicional, es un conjunto de cosas, pero todos entendemos más o menos qué queremos decir cuando decimos enseñanza tradicional y a día de hoy la tecnología todavía no ha cambiado la enseñanza tradicional. Una buena tecnología puede amplificar un gran proceso de enseñanza, pero una gran tecnología no puede reemplazar una pobre enseñanza y eso todavía tenemos que asumirlo, muchos o gran parte de los que estamos dedicados al mundo de la educación. La tecnología por sí sola, como decíamos, no modifica las prácticas, necesitamos dar un pasito más que todos habéis entendido, hacer al final lo que siempre hemos hecho, pero con otra herramienta, con otro dispositivo no nos va a aportar nada, no va a aportar nada que sea de calidad, de valor añadido, no nos va a transformar de una manera profunda lo que necesitamos transformar. Añadir tecnología a lo que hacemos diariamente sin cuestionarnos cómo estamos enseñando y aprendiendo no es nada, probablemente en muchos casos sea contraproducente. Sin embargo, cuando, y hemos visto ejemplos, se diseña de una manera cuidadosa, cuando se aplica bien, cuando se incorpora a toda la comunidad educativa en ese proceso de cambio, entonces sí vemos que la tecnología es un proceso que puede amplificar las pedagogías que necesitamos. Pero eso nos lleva a otra cuestión en la que no voy a entrar ahora, quizás luego podemos trabajar en el debate, que es que eso nos obliga a ser competentes de alguna manera, en tanto que docentes, en tanto que centros, y es muy interesante esa diapositiva de Genís que hablaba de organizaciones, porque ahora vamos a ver que al final lo importante, y eso es una responsabilidad directa vuestra de la que estáis aquí hoy, son los centros educativos y sus proyectos educativos. Entonces necesitamos competencias que no son solo individuales, sino que también son colectivas del centro educativo para ser capaz de aprovechar al máximo ese potencial que en principio nos da la tecnología. Y los docentes, y vosotros, y los centros educativos de alguna manera, tienen que ser, tenéis que ser expertos digitales, como siempre lo habéis sido, como siempre habéis sido expertos en el ámbito en el que correspondía en cada momento. Fuisteis expertos en el mundo impreso, fuisteis los que sabían del mundo impreso y por eso esa capacidad que teníais de transformar a las personas, necesitamos ser, no podemos mirar para otro lado, necesitamos ser también expertos en el mundo digital. Y aquí viene la parte en la que se ha centrado hoy en ISI, que creo que es la más importante y la que os apela directamente a vosotros en tanto que responsables de centros educativos. Este cambio de prácticas y sobre todo el cambio de prácticas educativas y sabemos mucho sobre eso, no es un cambio técnico, no hay manuales que nos digan cómo hay que hacer las cosas. Es un cambio cultural, es un cambio de mentalidad, es un cambio de expectativas, de valores, de metas, de objetivos, de concepciones y por tanto para que cambie lo que hacemos en la escuela, para que cambie la escuela, para tener una escuela para una sociedad digital con o sin tecnología, lo que tenemos que hacer es cambiar lo que entendemos, lo más profundo que entendemos por enseñanza y por aprendizaje, en primer lugar por parte de los alumnos y profesores, pero desde luego por parte de toda la comunidad educativa. Hasta ahora, la tecnología, insisto, se ha quedado en la periferia, sigue pendiente, tenemos pendiente, es un tema que tenemos que construir entre todos, no hay y no va a haber una sola teoría, una pedagogía que sea para, con la red, para la red y en la red, una tecnología para poder educar con tecnología y en tecnología en un mundo que es tecnológico o digital totalmente. Es imperativo, es urgente, es necesario desarrollar de esas pedagogías que sean innovadoras y que puedan responder a este reto que tenemos delante. Lo que nos lleva a que necesitamos en primer lugar, por eso os decía, el reto de la educación digital es el reto de la educación y eso nos lleva directamente a esta otra conclusión. Necesitamos más innovación, más capacidad de cambio pedagógica, las innovaciones tecnológicas, salvo excepciones y cada vez son mejores, son débiles, son flojas pedagógicamente y necesitamos, y este es el punto que creo que ahora es más importante, mucha más innovación organizacional porque al final el proceso, ya decimos, no va de herramientas, va de entender que el ecosistema, el contexto en el que estamos viviendo y trabajando, educando, es un contexto distinto y ahí lo importante no van a ser las herramientas que van a ir cambiando sino las personas, las culturas, que es lo que estaba insistiéndonos tanto Janice. Y necesitamos un cambio, como algunos habéis dicho hace un momentito, global, transversal, sistémico, a mí me da igual cómo lo llamamos pero es un cambio que debe afectar a todo lo que sucede en la escuela, a la redefinición de ese complejo que llamamos escuela, escuela concreta, no escuela como algo general, vuestras escuelas concretas que como decía también Janice son todas distintas, de ahí la dificultad, cada escuela tiene que responder a su contexto, su contexto son sus profesores, sus alumnos, su barrio, su pueblo, su comunidad educativa y ese cambio sistémico que nos está pidiendo la educación digital que en el fondo nos está pidiendo la educación es un cambio que afecta al currículum, por ahí deberíamos empezar, es un cambio que afecta por supuesto a las metodologías, a las estrategias docente pero también es un cambio que afecta desde luego importantísimo a cómo evaluamos a todo el proceso de evaluación, es un cambio que a lo mejor tiene que ver con las infraestructuras, con los espacios, es un cambio que tiene que ver con el desarrollo profesional de los docentes, con el desarrollo profesional de los directivos, es un cambio que tiene que ver con el liderazgo, el liderazgo para ser capaces de transformar, es un cambio global y ese es el reto que tenemos delante, transformar la educación para hacerla, insisto, relevante a este tiempo que nos ha tocado vivir ahí y ahora rápidamente quería pasar varias razones que yo creo que nos animan, que nos hacen ser optimistas en este momento de cambio, la primera es que entendemos muchísimo mejor ahora que hace 40 años cómo son los procesos de cambio educativo y en ese entender mejor qué es cómo son los procesos de cambio educativo lo importante es destacar la importancia que tiene el centro educativo, cada centro educativo como unidad de cambio, el centro educativo es el nodo del cambio y es entonces el deber o es entonces la responsabilidad de cada centro, de cada comunidad liderada por sus equipos directivos desarrollar esa capacidad interna para transformar los centros y en ese proceso tenemos que involucrar a toda la comunidad, el cambio no lo podremos llevar adelante si no involucramos completamente a la comunidad educativa, eso que hemos aprendido en los últimos 40 años nos ha llegado a hacer entender que esto del cambio y lo hemos visto con los fracasos que hemos tenido con políticas muy grandes, macro-políticas, que esto no va de leyes, que no se puede ordenar a nadie cómo tiene que hacer las cosas, sino que va de proyectos de centro educativo y va de prácticas profesionales, luego el cambio al final está en las personas, está en vuestros centros, está en cada uno de vosotros, el centro educativo y esto es una idea extendida pero es una idea de fuerza, es el centro del cambio, es cada uno de vosotros en vuestro centro los que sois capaces y lo estamos viendo de provocar el cambio y además la otra buena noticia es que ya tenemos la capacidad interna, tenemos, digamos, los mejores docentes que tenemos que tener, no necesitamos tener mejores docentes, no es un problema de las personas individuales, es un problema de la cultura completa y colaborativa del centro y tenemos la capacidad interna, todas las escuelas tienen la capacidad interna de mejora, lo que tenemos que hacer es saber mover hacia adelante esa capacidad interna, liderar ese cambio que ya está en las personas que tenemos y ese cambio pasa por desarrollar proyectos educativos de centro, proyectos educativos que tienen que ser participados de manera cooperativa, de manera negociada y que deben responder a preguntas básicas, ¿por qué? Primero, ¿por qué queremos cambiar? Segundo, ¿qué debemos cambiar? Y tercero, ¿cómo debemos hacerlo? Preguntas súper básicas que es el cuadro también que nos ha pintado Yenis para poder fijar prioridades en ese proceso de cambio. Por tanto, una primera, una conclusión de esto de que sabemos mucho más del cambio educativo es que el centro es el cambio, el centro es el lugar del cambio, el cambio depende de las personas, el cambio está dentro ya de vosotros, está dentro de vuestras escuelas y el cambio nunca va a pasar por tecnificar las aulas, va a pasar por escolarizar de alguna manera las tecnologías, el cambio va a pasar por las personas. La innovación educativa son las personas, no hay otra cosa. Segundo, ha aumentado considerablemente también lo que sabemos sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. En los últimos 40 años de las ciencias del aprendizaje, metidas así en un saco, nos están dando muchísima información sobre cómo aprendemos mejor, cuáles son las mejores prácticas, las mejores metodologías para enseñar, para aprender. Es decir, sabemos muchísimo más y ahora nos lo confirman otras ciencias de cómo debe ser el proceso de aprendizaje. Y resumido muy rápidamente, son cosas tan obvias y me perdonáis que las obviedades que vienen a continuación como estas, que la enseñanza no produce aprendizaje. Ya lo sabemos y sobre eso es lo que tenemos que construir. Que aprender no es copiar ni reproducir la realidad. Que aprender al contrario, y estamos viendo un montón de ejemplos, es un proceso activo que constantemente construimos cómo entendemos el mundo de una manera que tiene que ser exploratoria, experimentando, haciendo, que aprendemos haciendo y pensando sobre lo que hemos hecho. Que a nadar al final uno aprende nadando. Es decir, que el aprendizaje es contextual, es competencial, que lo importante es ser capaz de decidir si yo me tengo que tirar aquí o no me tengo que tirar aquí aunque yo sepa nadar. Es decir, lo importante es eso. Y además, todavía, para añadir un poco más yo creo que de carbón a ese cambio que ya se nos viene encima, es que nuestro apoyo para la legislación, es decir, los cambios legislativos en todo el mundo, desde luego en el nuestro, en los últimos 15 años, han girado hacia una cosa que entendemos por competencias, hacia la idea de las competencias. Y eso, ahí creo que es fundamental lo que puede aportar la tecnología para desarrollar ese aprendizaje o ese conocimiento competencial. Ya no nos basta, lo sabemos perfectamente, con adquirir saberes. El resultado del proceso de aprendizaje no es solo formar a los alumnos en unos conocimientos, es formarles para que sean capaces de transferir ese conocimiento, de utilizarlos, de utilizarlos para entender el mundo que les rodea y también para transformar, como estábamos diciendo antes, el mundo que tenemos. Como decía Perguenot, lo que necesitamos, la escuela, el fin que tenemos, lo que estamos buscando y ahí la tecnología nos ayuda muchísimo, tiene muchísimo que aportar, es desarrollar en nuestros alumnos un conjunto de habilidades, de competencias, de confianza en sí mismos para poder actuar de una manera eficaz y leo literalmente en situaciones concretas, movilizando y combinando en tiempo real y esto es muy difícil de hacer, recursos intelectuales y emocionales. Eso es ser competente, ser capaz de transferir el conocimiento que nosotros estamos trabajando en el aula. Lo que ya nos lleva además a otro tipo de cosas, nos lleva a tener que trabajar la confianza, la gestión del esfuerzo, la gestión de la calma, el trabajo en equipo, todas esas habilidades que valoramos y que tan importantes son en estos momentos. Es decir, la propia legislación nos está llevando a la necesidad de cambiar nuestras prácticas educativas porque la única manera de trabajar esas competencias es hacerlo en procesos proyectuales, aprendizaje de servicio, a mí me da igual la tecnología que utilicemos, pero eso mismo nos está llevando a un cambio profundo en nuestras maneras de organizarnos, transversales, rompiendo disciplinas si se puede, nos está llevando a un cambio profundo en el que la tecnología tiene muchísimo que aportar, tiene muchísimo que añadir. Lo último que podríamos añadir en estas cuatro ideas que estaba planteando de por qué creo que ahora el cambio es más fácil que lo era hace simplemente 15 años es que las tecnologías, como bien ha pintado Genís ahora mismo, son distintas, son muy distintas de las que teníamos a final del siglo XX, hace nada. Son tecnologías que nos permiten precisamente crear, construir, desarrollar esa capacidad de trabajar con los demás, esa capacidad de usarlas, están muy disponibles, son ubicuas, y las tecnologías que tenemos y las estamos utilizando para eso son muy distintas. Las tecnologías al final representan, yo creo, una importante oportunidad entonces, esas tecnologías vistas no solo como herramientas sino como un ecosistema, una importante oportunidad para cambiar eso que nosotros llevamos años queriéndolo cambiar, que son unos modelos muy transmisivos de la educación, una educación muy selectiva, muy propedeutica, muy centrada en los contenidos, a una educación muchísimo más formativa, muchísimo más inclusiva, muchísimo más competencial, un aprendizaje no transmisivo sino un aprendizaje activo. Dejarme terminar con tres ideas. La tecnología, vista, insisto, no como una herramienta sino como un contexto en el que ya vivimos, nos puede servir y lo hemos visto y lo vemos todavía para perpetuar una educación centrada en los contenidos, centrada en la transmisión y en la adquisición de contenidos o nos puede servir para desarrollar competencias para una educación integral, para formar de manera integrada a las personas que es lo que ahora nos exige, la sociedad nos exige nosotros mismos. La tecnología vista como herramientas y contexto puede servir para reproducir incluso ampliar viejas brechas que la educación escolar no ha sido capaz normalmente de romper, desigualdades educativas provocadas por factores culturales, factores sociales, factores económicos, puede servir para ampliar la brecha de la inequidad pero también puede ser utilizada y lo habéis insistido mucho y es importantísimo justo para lo contrario, para minimizar esa brecha para minimizar esas desigualdades y para cumplir el mandato que tenemos que es el derecho a aprender no solo el derecho a estar escolarizado sino el derecho a aprender de todos nuestros y de todas nuestras alumnos y nuestras alumnas. La gran oportunidad que nos ofrecen hace que tengamos que pensar en ellas de una manera completa. Yo lo que quería plantearos es que es necesario como escuela, como cada uno de nosotros como escuela, como docentes, que repensemos profundamente lo que significa este contexto nuevo y lo intentemos aplicar a nuestro contexto particular. Necesitamos sin duda una aproximación distinta a cómo involucramos la tecnología en nuestras escuelas para poder utilizar al máximo ese poder transformador, ese poder para cambiar la escuela que es el reto que tenemos hace años y empezamos a ver por fin que el verdadero valor de las tecnologías vistas como un ecosistema es que dejemos de pensar en ellas como un conjunto de herramientas, es que dejemos de pensar en ellas como algo que nos hace más eficientes, más rápidos, incluso que nos hace ser más divertidos con nuestros alumnos y pensemos en ellas como ese entorno abierto, como un entorno abierto modificable por nosotros, nosotros también podemos modificar las tecnologías para crear una educación adecuada para la sociedad que vivimos que es la sociedad que nos pintaba Janice, una sociedad digital, no una educación digital, no una educación más como fue la educación física como fue la educación en valores, no una educación más que incorporamos en un modelo tradicional sino una educación distinta para una sociedad digital. Nada más, iba de esto, yo creo que lo importante al final, el mensaje más importante que tenéis que llevaros es que el reto que tenemos es el reto de la educación, no es distinto, es el reto de cambiar las maneras que tenemos de enseñar para formar personas integrales, completas, justas, solidarias, todo eso que decimos y esto es muy importante y eso tiene que ver con las maneras que tenemos de organizarnos, tiene que ver con el currículum, tiene que ver con nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje, tiene que ver con nuestras prácticas de evaluación, tiene que ver con nuestras maneras de relacionarnos con las familias, con el contexto, tiene que ver con todo eso y ese es el reto y el reto al final no va a ser nunca un reto tecnológico, no va a ser un reto de dispositivos, por mucho que nos preocupe puntualmente, no va a ser tampoco un reto metodológico, va a ser un reto organizacional de las personas, va a ser un reto que va a requerir muchísimo liderazgo por vuestra parte, un liderazgo que sabéis que tiene que ser lo más distribuido posible, lo más integrador posible, lo más general posible. Termino con esta idea de Paulo Freire, nadie nos ha dicho nunca que esto fuera fácil, es más, enseñar cada día es más complejo, vuestra labor como docentes cada día es más difícil, más compleja, que es mucho más que complicado, el cambio que estamos pidiendo que necesitamos para la educación no es fácil, pero el reto que tenemos delante es cómo podemos ser capaces, como decía Freire, de transformar dificultades en posibilidades, lo que necesitamos son esperanzas practicables, mucha más optimismo, mucha más utopía que decía Ferran hace un par de años para poder encarar visiones esperanzadoras que nos lleven hacia donde creemos que tenemos que estar y esto tenemos que hacerlo juntos, pero cada uno en su contexto con su comunidad educativa. Muchísimas gracias. navigating. batillo lento 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 CC por Antarctica Films Argentina